bueno mi gente de capo miren ustedes saben lo que pasó con un guito el día de ayer un accidente choca a dos jóvenes que iban en un motor o motocicleta uno de ellos tiene un golpe en la cabeza el otro las piernas rotas pero están estables o sea que no es nada vamos a decir no hay pérdidas humanas que lamentar pero si hay vamos a decir huesos rotos que es algo grave también qué pasa qué veo mucha gente hablando un guito se dio a la fuga en un vehículo supuestamente rentado que choca a estas dos personas en el sector de villamaría cerca acá de donde yo vivo qué pasa con esto veo gente diciendo que un guito que se entregue que le van a dar seis meses en un reformatorio como que va a durar seis meses preso y después entonces como que va a salir veo gente como a los foques diciéndole a karim que pague porque ese es su artista veo a karim diciendo a los foques que no que lo ayude y que pague él porque en rd y en otro país el que sabe a los foques veo a roch y dándole una mano solidaria y veo muchas cosas sobre un guito y digo qué pena qué lástima que la sociedad dominicana junto con alguna persona como cabecilla han creado un monstruo del sonido qué no sé si ya coja cabeza con esto que le ha pasado pero le ha pasado varias cosas y el muchacho no coge cabeza un muchacho apenas que acaba de cumplir 18 años de edad no tiene licencia andando en vehículos rentados supuestamente una novia se los rentó el vehículo y el grande ese vehículo lo decían como que se lo había comprado fulanito o algo así pero pero yo digo qué lástima qué pena ver esta situación lo culpable sean el pueblo culpable nosotros somos todos culpables pero lo principal es culpable de este fenómeno son roche al foque y karim pero malo foque porque roche y descubre el fenómeno pero roche y no tiene bajo control bajo dominio a lo foque puerta de sonidita le hace un daño este muchacho vendiéndole un sueño y una vaina y el muchacho ustedes saben lo huevo que ha puesto karim también se quiere montar la ola y montarse en esto me pica la cabeza entonces han creado un monstruo y hoy en día nadie a excepción de roche ustedes saben lo que le hizo a roche nadie quiere ayudar a lo foque está quitado con él karim está quitado con él el único que ha dicho que lo va a ayudar o algo es roche que se conduce porque al final es un muchacho pero un muchacho que no tiene cabeza para lidiar con la fama es un muchacho que vive poniendo huevo tras huevo ha chocado varios vehículos siendo menor de edad y todavía siendo mayor sigue chocando vehículos porque tiene el pie caliente como decimos en rd anda rápido hay vídeos que vemos que sale está estacionado en la gispeta y sale a ciento y pico y yo mucho yo que no tienen ni siquiera licencia de conducir y se la ingenia busca gente toma saca ese vehículo fiado para está haciendo bulto con los pocos que le entra supuestamente la otra gispeta que chocó en una novia que la había rentado esta hora de que otra novia que tiene que la rentó y andaba en la gispeta pero qué pasa sobre la justicia que era lo que le quería decir los dos jóvenes que están accidentados no hay querellantes un guito puede que se libre de esto también pero esperemos que eche cabeza porque no hay querellantes hasta ahora no hubo visto que le llante un guito está prófugo pero ustedes saben que eso con par de peso si se resuelve pero par de peso heavy porque tú estás hablando con una persona que tiene dos piernas rotas estoy hablando de otro que tiene un golpe en la cabeza el cráneo posiblemente no vamos a decir una partida grande en el cráneo que haya que intervenirlo a los dos quirúrgicas y operaciones recuperación de tratamiento todo eso tú hablas de un vehículo chocado que se ha rentado el seguro no paga por qué quien iba manejando no tiene licencia que se resuelve con par de pesos y como un guito una persona que al final le tenemos pena mucha gente le tiene pena y él quiere que te lo admiran yo sé que la justicia dominical del ministerio público no lo va a acusar ustedes saben en un proceso aunque no haya querellante el ministerio público tiene la fuerza para continuar el proceso como querellante yo sé que el ministerio público no no lo va a querer ya no se va a querellar así no no le va a dar larga este proceso yo sé que si él habla con la familia de la persona del accidentado él puede resolver y si también habla con con la financiera o la rencar dueña del vehículo que el choco también se puede resolver ahora está donde buscar ese dinero porque según dinero grande por eso que un guito con los nervios y la preocupación se va a prófugo de la escena del crimen porque un guito no tiene no tiene no tiene de dónde saca dinero lo poco que un guito ha visto en este último tiempo es rogi que se lo ha dado a los fondos que se lo ha dado y lo que le dio cariño con guito no tiene dinero para resolver cariño si le puede resolver eso con par de pesos y posiblemente el mismo alofo que si no estoy muy endeudado pero también puede resolver pero un guito no tiene como resolver me entiendo entonces vamos a ver que para esto a un guito que se entregue lo más posible sé que tiene miedo no es fácil pero él se puede librar de esta porque a pesar de que hay dos personas heridas no hay querella formal contra un guito lo mejor es dar la cara el día de hoy mucho mejor lo más antes posible admitir su error y tratar de resolver que aunque no tenga dinero en una figura pública que él puede generar general general dinero en instagram en cualquier cosa o quizá con la música y cualquiera le puede prestar ese dinero y que lo vaya pagando el proceso que ya ustedes saben mi gente es lamentable lo que está pasando con este joven nosotros hemos creado un monstruo y lamentablemente que un monstruo bebé porque no tiene cabeza un monstruo bebé no tiene cabeza no tiene responsabilidad y nosotros somos todos culpables lo que le hemos dado ese gran vamos a decir ese gran aire a ese muchacho tanto lo medio como alguna persona como el público somos culpables así que ya ustedes saben me voy a mantener trabajando de lunes a viernes haciendo por lo menos un por lo menos un vídeo o dos diarios tengo que hablar de lápiz y nueva etapa en la música lápiz consciente tengo que hablar de desde el alfa también varias cosas que vienen por ahí tengo que hablar de roche y demás artistas pero como estamos con lo de honguito no quiero saturarlo el día de hoy recuerden de lunes a viernes sábado y domingo lo cogemos para descansar vamos está metiendo mano porque mucha gente no dice capo tiene que estar activo tiene que estar activo pero no es fácil mi gente atender las redes atender algunos programas media turn muchas cosas a tener negocios personales no es fácil así que por eso que ustedes ven que a veces yo me quito doy tres días cinco días una semana porque no es fácil llévense de mí se le quiere de gratis muchas gracias por estar ahí ustedes saben que de capo music es de ustedes cualquier sugerencia déjenme la escrita de capo habla de tal vaina de capo tal cosa los comentarios no estoy activo con todos los comentarios y por favor por favor vamos a fomentar las cosas positivas no vamos a estar comentando negativo ni está hablando un brome burro vamos a comentar las cosas positivas y que se le quiere de gratis bendiciones de capo music punto net